No, lo he dicho, no creo que de aquí a un par de horitas terminemos, ¿vale? No lo creo Ahora habíamos salvado a quien era... ¿Cómo se llamaba el tío que salvamos ayer? No me acuerdo No me acuerdo del nombre Pero salvamos a un tío Un poco extraño ¿Dónde hay un papel? Ahí arriba Baja Ok Que es este No me acuerdo cómo se llamaba ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Ocurre algo malo? ¿Tú qué crees? ¡Mira a tu alrededor! Pobre Bianca ¿Cómo le haya pasado algo? ¡Tesoro mío, gracias a Dios que estás bien ¡Ezio! ¡Ezio! Esta es Bianca Bianca ¡Ezio! Encantado Ya sé cómo te llamas Pero no porque estás aquí Tengo negocios con Silvio Barbarigo Me dijeron que podrías ayudarte a mi hijo y me dijeron que podrías ayudarme ¡Claro! Será un honor Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos De nosotros tres para enfrentarse a él ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto Mi conciencia me impide abandonarlos Entiendo Me encargaré de ello Que tengas buena suerte, Ezio Vale, esto me suena Esta misión me suena Liberar a los presos Esto lo habíamos hecho con los ladrones Pues ahora con los mercenarios tenemos que hacerlo Vale Está justo aquí debajo ¿Qué hacemos con este lote? ¿Qué tal si inundamos la jaula y los ahogamos a todos? Venga, ir saliendo Muchas gracias por tu ayuda, amigo Si nos aceptas, nos gustaría luchar a tu lado No os apartéis Ok Esperar un momento, sí Voy a hacer la atalaya esta Fijaros todas las atalaya que hay para ver ahora Madre mía Por aquí también Es que no hemos terminado con Venecia Es que es largo A ver, Ezio Y también temerario Ahí, gracias La verdad es que con el salto ese doble que hace Ezio Lo hace todo bastante más fácil Ese salto Como veis Es todo más fácil Aquí se puede subir normal O no Vale Hay que ir hacia allá O no Ahí, verdad Sí Pues no era ahí Hasta luego Pero no había allí un fardo de paja Pues parece que no Bueno, estamos aquí Hemos salvado a estos tíos Y la atalaya no la ha descubierto Ok Vamos a seguir haciendo la misión Normal Alto 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 porque voy a esta atalaya Así que debéis leer el decreto completo Para ver si os atalaya Aquí arriba Aviso a todos los ciudadanos Debido a la necesidad De recaudar fondos Durante la reciente campaña En defensa de los intereses De la república en el extranjero Se ha establecido nuevo y vuelo Porque no salto Ahora Nos ha descubierto algo Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo cuántas páginas Del códice tengo Por eso voy descubriendo Parte de La parte de Venecia y tal Lo que pueda Primero Nos quitamos a esta Golbo O sea Si ven a los mercenarios Van a por ellos Ok Quito esto He dicho que quito esto Gracias Atacar ¿no? Esa pelena hay unos cuantos Mira este De gratis Ahí está Andiamo Andiamo Estamos contigo amigo Tú guíanos Vamos Ok Vamos por aquí Creo que Espera un momento Creo que Ahí dentro Hay una página del códice Toma Toma Míralo Pues mira Hemos encontrado una Sin Sin atalaya Por aquí he visto un cofre Aunque bueno, Florine Ya tenemos la La villa Ya que estoy, pues Pillo la atalaya, ¿no? La verdad es que el salto así Lo hace todo muchísimo más fácil Están atacando Madre mía O sea, es que sois un desastre A ver, sois muchos No creo que Os haga mucha pupa, ¿no? Esperemos A ver, echio Por allí Bien Nos ha descubierto algo interesante No Pero bueno, ya con descubrir Unas pocas ya tenemos esta zona limpia Pero es lo que os digo Hostia Perdón Es lo que os digo Que no se... ¿Qué hace? What the fuck Y el otro se pira O sea, el compañero mercenario Coge y se pira Toma Y tú también Vámonos Arsenal de Venecia No puedo pasar por ahí Obviamente Vamos Tengo también unos accesorios distintos Cosas que tal vez no sepan que necesitan Ven a verlo Que el orgullo La media de dos años de experiencia Le acabo de tirar bien al suelo ¿Eh? Al notas este ¿Tú qué haces corriendo? ¿Estás huyendo todavía? No jodas Aquí Pero... ¿What? ¿Qué acabo de pasar? ¿Puedes matarle, por favor? Echio Gracias Acabo de hacer mi personaje Como que quería escalar Escalar una pared En un... En un player No jodas Que se ha encargado El... ¿What? Se ha encargado mi grupo Menuda F, ¿no? Si me he ido hace un momento Sí, venga Entre amigos No hay por qué actuar así Ahí tienes pasta Venga ¿Dónde lo habré visto? ¡Atención! Aviso de ejecución Se ha declarado culpable de traición Contra la serenísima república Al mercader Medardo de San Polo Su ejecución será pública Y tendrá lugar en la plaza de San Marco Ará No sé qué estás haciendo, tío ¿Merece la pena morir por tonto? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Y estos bugs tan raros que me están saliendo? ¿Una máquina que hace maravillas con los testículos? ¡Atrapadlo por su flanco de mil ¡Atacad por detrás! ¡Ahora! ¡Atrapadlo! ¡Nuestro entrenamiento es domaos a ese tipo de I en serio! ¡Ahora! ¡Ahora no es ningún novato! ¡Hay que actuar en equipo! ¡Estamos contigo! ¡Bravo! ¡Atrápate! ¡Vete, se canse! ¡Dale su beneficio! ¡Date prisa en morir! Tengo una dama a la que atender en un cuarto de hora ¿Quieres que le diga algo a tu mujer? ¡No! ¡No! ¡Venga, va! Esta noche las ratas se darán un banquete Con carne asada de asesino Buena Se ha detenido suerte Joder Tu forma de mover los pies me recuerda a un borracho bailando el saltaré No me mates por favor Quedan ya dos y están muy tocados Bien Venga Tú Ataca Ala Madre mía Que pesadilla Que pesadilla Dios mío Juntos aplastaremos a los barbarigo Bien Volvemos Hay que ir a alguna atalaya Así de Sí Aquí justo Vamos para allá Toma Eso por estar en medio Lo malo de esta zona es que las atalayas están muy lejos unas de otras Y sí o sí Y sí o sí hay que hacerse las atalayas Eso está claro Porque si no Así no se descubren Es la mejor manera de descubrir dónde está la página del código y demás O sea O sea Sí o sí como que el juego Te medio obliga ¿No? A que uses atalayas Y te digo medio ¿Esto qué es? Misión no hace nada Te digo medio obliga Porque Ah Para allá Porque tú puedes libremente Perfectamente buscar Dónde están los sitios Qué hacer Cómo hacerlo Eso No hay ningún problema La cosa es que A ver Dale la E otra vez Bueno Compramos esto Adiós Y que te recuperes Lo que pasa es que la atalaya es la mejor manera Bueno La mejor manera no La manera más rápida de encontrar cosas Y ahí que hay Nada Cofres de Parece que Te he morido Salud Salud Me quedará en darse cuenta Del error Que ha cometido ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo Contra el arsenal? No Nos masacrarían en las puertas He pensado otra cosa Coge a mis hombres Y distribúyelos por el distrito Para que creen problemas Eso obligará a Silvio Enviar fuera Casi todos sus guardias Y cuando el arsenal Este libre de mercenarios Podré entrar Para matarlo Exacto Apenas encontrará su posición Esperemos que muerda el centro No te preocupes Lo morderá Muy bien Seguidme a mi Para que la salida Sinceramente No me quiero enfrentar A estos Pero va a tocar A ver El otro ha huido Así que vámonos Que acabo Ven a los mercenarios Y van a por ellos Me ven a mi Y no pasa nada Pero Es lo malo Es lo malo Es lo malo Es lo malo Ahí está Lo último que es fácil Ahí está Espera aquí mi señal A tus órdenes Por aquí Vamos a ir Por aquí Sí Quizá te deje vivir y en casa te deje vivir. Mantén esta posición. Eso está hecho. Sigue. Bueno, pues yo creo que esta es la última, ¿no? Coño. Es chido, haces unas cosas muy raras. O sea, no. Esperaros un momento que voy a matar a este. Ya, tengo que salir de aquí. Venid, Amici. Déjame. No puedo escapar. Los precios son tan fáciles. ¡Ahí! Ok. Aquí estamos. Aquí es donde debes esperar. Cuando haya que atacar, dímelo. Muy bien, pues ya hemos posicionado... ...a los soldados. 35.000 en el cofre de la villa. ¡Ojo, eh! ¡Guardias! ¡Detenedle! ¡Otorro! ¡Alecate de mí! ¡No! ¡Este! Bien. Lo he jugado un poquito, eh, al tío ese. Es por aquí, creo. Sí. ¡Ah! Esa será la señal para que mis hombres ataquen. Muy bien. Te veré en el campo de batalla. No lo dudes. Es que asesinar a Dante y a Silvio, eh, a los dos. ¡No! 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 Pero bueno... de la república, al mercader Medardo de San Polo. ... De que subir arriba del todo, lanzar unos petardos. Y ese va a ser el aviso. Ese es el aviso. El aviso para los mercenarios que hemos situado en... en esas posiciones que hemos hecho en la misión de antes. Lo que no sé es por qué tiene que ser tan arriba, no sé. Son unos petardos, ¿no? Tampoco, no sé. Obviamente he salido aparte en las calles. Bartolomeo necesita ayuda. Sí. Bartolomeo se llama, vale, ok. Va, 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 va. ¡Hostia! Antes era el agua. Debo volver... al arsenal. ¡Salud, Ezio! ¿Puedo acompañarte? ¡Golmon! Te veré en el infierno. Perdóname, por favor. No me hagas esto. ¡Ya le veo! ¡Por ahí! ¡A por él! ¡Vamos! ¡A por él! Tanto ha habido. Síguele. Un buen especimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¡Sí! ¡Sí, sí, amigo, Cleone! ¡Fuso de amor! ¡Vamos, Ezio! ¡Tenemos que detener a ese grasado de bastardo! Me acabo de quitar la espada, ¿verdad? ¿No la ves? ¿Dónde está mi espada, macho? Ahí está. Ojalá. Ojalá. ¡Basta ya! ¡Se hace tarde! ¡Vuelve conmigo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ezio, ve tras él! ¡Ese bruto te llevará derecho hasta su amo! ¡Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan! ¡Rápido! ¡Para irse sin nosotros! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No es buena idea! ¡Uh! ¡A los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los dos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Doggo. Una maniobra de distracción. Queríamos navegar. ¿A dónde? Nunca te lo diré. Su destino... es Chipre. Quieren... Quieren... No temáis la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requiescat impache. ¡Bien hecho, Anzio! Has derrotado a Silvio. Y el distrito militar es nuestro. Tal vez Venecia... Vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. ¡Deberíamos celebrar esta victoria! Me alegro por ti y por tus hombres. Pero no puedo unirme a vosotros. Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Doggo. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar. Una manidora de distracción, eh. Una manidora de distracción, eh. Te salgo de la noche, eh. Me alegro. ¡Dios! Por fin te encuentro, Ezio. ¿Por qué estás tan serio? ¡Es mi cumpleaños! ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños, es estupendo No sé Han pasado 10 años desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos 10 años dando caza a los culpables Ahora estoy cerca del final, pero... Sigo sin entender por qué ocurrió aquello Puede que no lo veas, Ezio, pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor En fin Mira esto, te traigo un regalo de cumpleaños Es la lista de embarque del Arsenal Del día en que zarpó aquel barco ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana Ezio ¡Leonardo! ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo Tengo que hablar contigo Enseguida Bueno Que os divirtáis, chicos Espero que sea importante Lo es, te lo aseguro Ven conmigo y no te separes Las dos últimas páginas del Código He estado estudiándolas ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté Vi que las marcas del dorso formaban una frase Mira El profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir Dos fragmentos de Lede ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leonard Y sé que puedo confiar en ti Más que en nadie Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo Que el Códice oculta una profecía Que lleva una antigua cripta en la que se esconde algo Muy poderoso Es increíble Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigo Puede que conozcan la existencia de la cripta Mal asunto Un momento ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento de Lede Y traerlo de vuelta a Venecia Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante El profeta aparecerá Solo el profeta puede abrir la cripta Dios mío Cuando mi tío me habló del Códice Yo era un joven atolondrado Y pensé que se trataba de fantasías de un viejo Ahora lo comprendo Las muertes de Mocénico De los Medici De mi padre y mis hermanos Todo era parte de un plan Para encontrar la cripta El español Rodrigo Borgia El barco de Chipre llega mañana Estaré allí para recibirlo Buena suerte, Ezio Se va ya descubriendo cosas Mira, 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 mira Hola No lo puedo tirar Vale, hombre Se van ya Se van asomando cosas ¿Dónde? A ver A ver Que te acuerdo Genial Bueno, empezaré por altruimos problemas cerca Tengo que ir arriba Si no bajas Te vas a arrepentir Fuera, matad Ahí No lo perdáis Ok Y aquí vemos al barco ¿No? Llegar Tío Mario ¿A dónde se lo llevan? Sigue el mensajero Llevan algo Y creo que es el fruto del Edén Básate ahora mismo Tranquilo, tío Tranquilo No tienes derecho a subir Largo Venga No puedes subir aquí Ya está Tranquilo Me voy a hacer pupa Ya lo sé Pero hay que seguirle What? Los buenos bugs Vamos a curarnos Primero Bueno O sea que también se gira Es de esos Los buenos bugs Aparentemente Va a moverte así Los propiedades De la costa baja De la mafia Deben ser examinados Por un dolor Debido al reciente brote De una plaga Por favor Acudid Lo más rápido posible Es por el miedo Llegan noticias del extranjero Dicen que hay cierto malestar entre las filas otomanas Todo y el consejo de los fieles Se reúnen hoy para acotar a las filas de los fieles Se reúnen hoy para acotar a las filas de los fieles Se va a dar la vuelta Se va a dar la vuelta Ahí está Se para en seco Pasan Siete segundos Y se da la vuelta Y se da la vuelta Cosa rara, ¿no? Cale, hombre Me lleva para allá Que pesan los arqueros, ¿eh? En serio Si, yo no puedo estar aquí arriba ¿Y estos cuatro o qué? Que son los ladrones Quita, hombre Bien Tío, sí que va rápido Bueno, ahora se habrá parado Pensaba que se había parado No ¿Por qué coño ha dado la vuelta por fuera Para meterse para... ¿Qué coño ha hecho el tío este? ¿Qué vuelta más rara acaba de hacer? Si tú bajas, te vas a arrepentir Fuera, patán Joder Patán Patín, patatán Patatín, patatán ¿Por qué? ¿ Madre mía Nos vamos a recorrer toda Venecia Y todavía no hemos llegado Ahora se pone a correr Joder, que pesado del Lauz este Ahora que subo ¿Veis que vueltas más raras está dando? Kidmoreno29 Gracias por ese follow loco Espero que disfrute el directillo, hombre Verás, verás, verás ¡Ahí! ¿Dónde escaparás? Dario Oh, toma Por hablar Mentirosamente ahí El maestre espera Y no tolera los errores Embalad esto bien Y hacedlo ya ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas Si puedo infiltrarme en ese grupo Y sustituir al correo Podré llegar hasta ese filio Tiputana ¿Es la primera run? ¿Cómo es la primera run? ¿La primera vez que juego, dices? ¿Cómo que detecta? ¿Pula? Pues estoy escalando No, no, no es la primera vez que juego Hace ya muchos años que... Tengo partidas del 2011 o por ahí O sea que total A ver Vamos a subir por aquí Si le da la gana a Ezio Ahí está Sí, sí, literal 2011 O sea, yo cuando lo instalé Digo, venga, voy a retransmitirlo y tal Tenía partidas del 2011 guardadas ¿Qué demonios haces aquí arriba? A ver A ver Voy a quitar a este Porque me está molestando Ahí está Ahí está La armadura no tiene sangre Todo falso Cuanta calma Con la misión de tiempo me desespero Muy importante Hay misiones que... Y haz las cosas bien Hay misiones que telita, eh El tiempo que hay que estar persiguiendo a un tío A ver Ahora hay que tener cuidado Por si me empujan Tiro la caja Etc, etc Buongiorno Porque en los NPCs Algunos telita Tengo trabajos de letal Excelentes ¿Por qué No les voy a dar Sí, sí, literal O sea Ahora de pronto hay Veinte tíos con cajas ¿Sabes? Alrededor mía Además Parece que el juego Lo hace a posta Parece que el juego Lo hace a posta Yo voy a una caja No te preocupes Que te vamos a poner Cincuenta NPCs Alrededor tuya Con cajas A ver quién cae primero Vaya tela Vaya guardia Veo un poquito más deprisa ¿No? Que te estoy adelantando Con una caja Es aquí creo ¿No? ¿Dónde estaba el...? Ahí está el Rodrigo Borgia Empujándome Que todo me considero Fue el camuflaje Es literal ¿No os han seguido? No señor Todo va perfectamente Hemos obedecido Sus órdenes Al pie de la letra La misión a Chipre fue Ezio Ha pasado mucho tiempo No, no Dejádmelo a mí Rodrigo ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? Vuestro profeta Deja de fingir Que no sabes nada Rodrigo ¿Cuántas personas Han muerto Por lo que hay En esta caja? Y mira Aquí no hay nadie Afirmas que no eres creyente Y sin embargo Estás aquí Es que no lo ves El profeta ya está aquí Yo Soy el profeta Ahora Dame el fruto Ven tú a quitarme Venga Viajales Venga Viajales Es muy lento Ahí la va bien Ahí también Esto es todo ¿Dónde está el resto De tu gente? ¿Qué gente? Ya veo Que no tienes ni idea Guardias La cochilla Lezzi Hombre Toma Toma Para uno menos El de la danza Es el peor Ahora ¡Venga va! ¡Venga va! ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿No ataca a nadie o qué? Pues ataco yo Ahí ¡Venga! 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 Tengo que atacar yo, ¿en serio? Vaya, anuncio que la unida rebre me he comido Es que me encantan los perfumes Madre mía Que mal, es broma, no me gustan los perfumes Por lo menos el carro de la rebre no me mola Venga, hombre, ¿por qué el soldado ese no me ataca? Está ahí como... Que me voy a morir, pero no me muero Ahí está Tranquilo, sobrino No estás solo ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te íbamos a preguntar nosotros ¿Nosotros? Haz las preguntas después, Etchi Ahora no dejes que Borja se lleves a... ¡Amante! Venga, todos a por Rodrigo Todos vosotros morireis ¿Por qué me toca siempre el de la lanza? No estoy viendo por dónde va la espada, ¿vale? O sea, de hecho creo que uno de mis compañeros me acaba de dar Esta barrera la tienes perdida, muchachos Vas a morir a más mal Que tu padre Esta guerra ya se estaba librando mucho antes de que nosotros participara Esto es magnífico, Etchi Todos juntos aplastando a estos teleclarios Venga, morete ya, viejales Por favor Has mejorado desde la última vez que peleamos juntos Esto es por mi padre Paola Se ha ido Pero tenemos lo que buscaba No Tengo que ir tras él ¿De verdad, Etchi? ¿Acaso no has venido por otra razón, hijo mí? Teodora ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo que tú, Etchi Esperábamos ver al profeta Yo he venido a matar al español Vuestro profeta me trae sin cuidado No ha aparecido ¿No? ¿Estás seguro, Etchi? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta Y aquí estás tú Sin que nosotros lo supiéramos Puede que tú seas la persona a la que buscamos ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo Soy un asesino Adiestrado a la antigua usanza Para salvaguardar la evolución de la humanidad Igual que tú Y que todos nosotros ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, sobrino Durante años hemos guiado tus pasos Enseñándote todo lo que necesitabas Para unirte a nosotros Ha llegado el momento Tenemos lo que buscábamos Pero queda mucho por hacer Vuelve aquí al anochecer Un momento hace con bandanas sonoras La banda sonora del dos y de la hermandad Están muy bien Son palabras escritas por nuestros antepasados El núcleo de nuestro credo Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada es verdad Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley O la moral Recuerda Todo está permitido Actuamos entre las sombras para servir a la luz Somos asesinos Nada es verdad Todo no está permitido Es la hora de ti Faltaban las velas y alguna estrellita Pero nuestro credo no ha cambiado Listo para unirte a nosotros Lo estoy Esto solo te dolerá un rato, hermano Como tantas otras cosas Bienvenuto, Encio Ya eres uno de nosotros Ven, tenemos mucho que hacer Le hice un salto de fe A estas alturas no he hecho ninguno Este es el primero que hago A estas alturas de De juego, ¿sabes? Madre mía Secuencia 11 No me acuerdo cuántas secuencias tenía Una vez terminada Venecia Creo que volvías a Forli De ahí pasabas a Florencia Porque perdías el fruto Esta cena no la veo consentido La verdad Solo queda amputar el dedo Ah, hielos ¿John? Claro ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492 Así que el mayor enemigo de Etcio Ahora es el hombre más poderoso de Italia Siempre quise visitar el Vaticano Pues estás de suerte, Desmond, querido Porque ahí es justo donde vas a ir Pero primero tiene que pasar lo de Forli Fascinante Absolutamente fascinante Ese sol, Leonardo ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo Como de contarte Por el papa La tierra gira en torno al sol Querrás decir el sol alrededor de la tierra Está hecho de materiales que no deberían existir Aún así Es evidente que este artefacto es muy antiguo El códice se refiere a él como Fragmento del edén Y el español Lo llamó el fruto ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? Me estás sugiriendo que esta cosa Si cayera en las manos equivocadas Podría enloquecer a las mentes más débiles Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo Edzio Debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado Llévalo a Forli Está defendida por cañones y murallas Y la controla nuestra aliada ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza Algo me dice Que voy a disfrutar de esta misión Muchas gracias por todo Viejo amigo Edzio Apodado el bromista Edzio me ha dicho que sueles ir a Milán Tengo una gran villa en Toscana Pásate por allí a visitarme Edzio el bromista Y llegamos a Forli Efectivamente O sea amigo La máquina de muerte voladora A ver Él ya dijo en una conversación Que la máquina no era para Para largos recorridos Yo lo aviso El suicida fue hecho Perdón Una calurosa bienvenida Más bromas Más bromas Los cañones de nuestra ciudadela Tienen ya 100 años El artefacto estará a salvo allí Perdóname Pero es la primera vez Que veo a una mujer Que gobierna una ciudad Estoy impresionado Antes La gobernaba mi marido Como es natural Pero murió Oh Lo siento Fui yo Quien le hizo matar Oh Descubrimos que Girolamo Otra pervista Y tenía un mapa Indicando donde estaban Las páginas del código Además Ese hijo de mala madre Nunca me cayó bien Como padre Era muy dejado Gente está corriendo Y en la cama Me aburría Mira Oh no Por favor Déjame en paz Jesús Perdóname Más bromitas Sí, sí Al juego le gusta Bromear ¿Qué está pasando? Vinieron en cuanto usted Dejó las murallas Señora Están atacando la ciudad ¿Qué? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi Señora Oh Sangre de ayuda ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas Que contraté Para matar a mi esposo El español Debe de estar detrás Los Orsi No ven más allá De sus narices O de su bolsa ¿Pero cómo averiguado A dónde llevábamos el fruto Antes que nosotros? Porque no vienen A por el fruto Edzio Buscan el mapa De riario Olvídate del mapa Nicolás Mis hijos Están dentro Oh Porco demonio Ojo Se viene salseo Uno Vamos a quitarnos A este Ahí está Falta ese otro Ahí está Y el cofre este Me lo llevo Porque sí Entonces fruto Mapa o dejas No me queda claro Un poco de todo Lo que le quepa En la mano No sé Digo yo Vamos por allá Ojo 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 Solo Estos soldados Los verdes Otro Otro Y el último Bueno, también me sirve No No sé qué he hecho ahí He hecho Tiene que haber un túnel por aquí Que es ese Concretamente Vale, objetivo, abrir puertas No sirve En este juego dices En el Assassin's Creed No quería esconderme Pero creo que me ha resultado bien Ha salido bien Vámonos Me paso por en medio de la batalla Y no pasa absolutamente nada Seguro que queréis verlas ¿A que sí? Os encantaría poder tocarlas Y también besarlas, ¿verdad? Bueno, pues bajad aquí para intentarlo Como hombre Os voy a patear las pelotas Hasta que se os salgan por la boca Madre mía Caterina 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 Váyatela con Caterina Me pasé el juego sin arma propia Y también a puños No he grabado nada ¿Qué dices? ¿En serio? Hostia, ir sin arma Sin arma Tiene tela, ¿eh? Madre mía No veo la espada Creo que acabo de golpear a uno de los míos Este es mío Ahí está Tarda bastante Pero te divertes matándolo Eso sí que es verdad Tarda mucho Sobre todo con el El tío este, por ejemplo De la armadura grande Ese seguro que tienes que tardar una eternidad Y el de la lanza ya ni te digo Luego ya en el En el Brotherhood Ya es otra cosa Ya cambia el El sistema de Vamos, es que Literalmente Te fumas todos los soldados Espera Sigilo Tienes que matarlo a cuchillo arrojadizo Eso sí Quitando las misiones Que Que tenías que sí o sí Obligatoriamente Matar a cuchillo Y demás Si el resto Lo has hecho ahí a puño Ojo, ¿eh? Eso Quieras que no Tiene mérito ¿Eh? El precio de la perfección No puede medirse con monedas Al que sea así Claro ¿Cómo? ¿Cómo? No sé por qué Ha pasado un momento Que Ese iba con los puños Cuando llevo todo el rato la espada Oh, qué buena Muy bien hecho A ver Ponte su espalda Por favor Ahí está Huyendo a las faldas De mamá Me acabo Me acabo de cargar a Caterina Sforza Le he metido dos espadazos Que no sé ni cómo seguía viviendo La patada está muy rota En el Brotherhood El Brotherhood Es que era ¿En serio Tengo que repetirlo Desde el punto De inicio? Pues nada Vamos a repetirlo Eh ¿Por qué huye? Menudos espadazos Se ha comido Caterina Joder Claro Luego ha llegado el otro Con el hacha Y la ha reventado Obviamente Pero, pero, pero ¿Qué hace? ¿Por qué me ataca el de verde? Pero, pero Yo no sé qué está pasando Aquí ahora mismo No sé qué está pasando Aquí ahora mismo Ha salido un tío volando No sé si le he pegado Una patada Yo no sé qué ha pasado ¿Cómo se llama eso De cortarle la cabeza? El Requestate en pache ¿No? A ver Es que se atacan entre ellos Es que es lo Es lo gracioso Venga Solo queda uno Ojo Ojo Nicolás Ojo Nicolás El pequeño Nicolás Mírale, mírale Tío En serio Tengo que actuar yo Ahí está Muy bien Ese ha sido inteligente Cinco tíos detrás de ese Y el El del hacha Es el único que ha dicho Voy a atacarle por la espalda Y lo ha hecho Lo ha conseguido Así inteligente No podrás Pues Nicolás Estás un poco F De vida No sé cómo lo ves No me enteran ellos De lo que pasa en la botella Literal Es que Uno no se Mira Mira ese ¿A qué estás esperando? Ahí con la espada Eh, por ¿Qué? Pero ¿Qué está pasando? Ahí O sea, ves Veinte soldados verdes Y vas a por mí ¿Sabes? El único que está Venga, fuera Yo no sé Qué está pasando aquí Me voy Me voy Corre Aliado Muerto Pero esto ¿Qué está pasando, loco? Está pinchado con la navaja Sí, sí Yo no sé Qué está pasando aquí Joder Y volvemos a repetir Uno se empuja El otro me pega Venga El otro lo acaba de empujar Así por la Por la puta cara Vaya tela Venga O sea Al final me sale más rentable Ir yo adelante Porque Toma Anuncio de cerveza Y perfume No jodas Ahí va Que le he empujado Sin querer Al Nicolás Ahora Espérate Espérate Que no hemos terminado Ahí Por el Ahí Bien No sé cuántos tíos Hay rodeando ese Y no muere No pasa nada Ha hecho un esguince Literal Desde la ejecución Desde la ejecución Del anterior Ahora Ahí está Rápido Cujete No hombre Tengo que hacerlo yo todo Vaya tela Pero voy a coger Voy a coger la espada corta No Bien Venga Siguiente Toma Le ha atravesado Todo el jodido casco ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces hecho? Ahí está Le ha roto todo el cuello Ahora morirás Lo has afeitado El pobre hombre Pero Hijo mío Deja de atacarme Que te estoy ayudando No lo perdáis Ajá Y te pones a escalar pared Muy bien Perdón Se me ha escapado Y esto es tranquilamente Currando O sea Estás viendo 50 tíos muertos En la calle Y tú currando Es la vida Del autónomo Aquí en Forley No pasa nada Oye La Katerina Perde vida Es verdad Joder Si es que es lo que te digo Tengo que estar yo delante Néstor no sabe nacer Un lado con un canon Todos son asesinos Pero Tengo que hacerlo todo No me mates Por favor Bueno Espérate Que no me has terminado Ala Venga Dale Ahí está Ojo Katerina Hay que cubrirla Bien Pero no No ataques a Katerina Perro Espérate que la ataco yo ¿Sabes? Ahí está Falta ese Venga Ahí está Venga Por favor Quiero terminar esto ya Por favor Venga Venga Tú también Ataca Ahí está Que dé un paso adelante ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿En serio? ¿Está diciendo este tío ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Jodidos NPCs De verdad No sé si tendría que proteger A dos inútiles Pues sí Perdóneme señora Estaban jugando fuera Cuando empezó el ataque No sé dónde están Vienen refuerzos de las montañas Van a abrir brecha En la ciudadela Edzio No dejes entrar A esos bastardos Ven conmigo Sí anda Voy a hacerlo yo solo Porque Proteja Katerina De Maquiavelo Madre mía Espérate que no hemos terminado Bueno Por lo menos Tienes la vida al 100% No dejéis que se aleje Pero tío Baja de atacar a Katerina Guarro Ahí está Bien Ahí está Entro el gemelo A ver La munición Se ha rellenado Ajá Pues estoy a espada ¿Para qué quiero yo munición? Ojo Ahí está Y ahí está Bien ¿Cuánto vas a aguantar corriendo, eh? Quedan 10 Bien Quedan 5 ya Vamos Que terminamos misión Venga Muérete ya Bien Tengo que irme A lo mejor luego vuelvo Yo me iré En breves también De mañana toca curro Y estaré como unos 20 minutos Así hasta las 10 Y ya está Pero bueno Muchas gracias por pasarte Hombre Se agradece Vale Pues vamos a seguir Vamos a hablar ¿Qué pasa Toretto? ¿Vosotros debéis ser los hermanos Sorci Ludovico Y Checo Para servirte ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! ¡Claro, señora! Te los devolveremos a cambio de algo Un mapa sin importancia Y cierta manzana, hermano ¡Eso! También un fruto ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Mastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? No os daré nada ¿Queréis a mis hijos? Pues quedaos con ellos Puedo hacer más cuando quiera Cuando cambies de opinión Estarán en la aldea A las afueras de la ciudad ¡Tienes una hora! Caterina, no No puedo pedirte Que sacrifiques a tus hijos No voy a sacrificar a nadie Quiero que tú me los traigas Sí Joder Tienes mi palabra Soy el recadero El fruto debe quedarse en la ciudad Recadero auditores Me debía llamar Tengo que hacer todo yo, macho Es acojonante Ni que fuera ya aquí el de Amazon ¿Sabes? Joder ¿Para qué estás si no? Sí, sí Hace esto Tráeme el otro Ataca a este Mata a este otro Secuestra a este Y luego encima Cuando están luchando con ellos Tengo que hacer yo todo Están los NPCs Rodeando a uno solo O sea 20 NPCs Rodeando a uno A ver hecho Relax Están 20 NPCs Rodeando a uno Un enemigo Tengo que venir yo A rebanarle el cuello Por la espalda Porque los otros Se están mirando No sé Tengo que hacerlo todo Soy el recadero, macho Es acojonante Literalmente acojonante A ver A ver Vamos a subir a un sitio alto Entiendo yo Que hay que ir Donde están los soldados ¿No? No Sí A ver A ver que vea yo Un poco Panorama El arquero ese No me mola nada Es que no quiero Que los otros Me vean A ver Hecho Salta hombre No La niña no Le estaba apuntando A la niña ¿Sabes? Cuando atacan los dos A la vez Tío Hoja corta Hoja corta Muy bien Muy bien Crack Ahora Acabad con él Estad preparados Para atacar Cuando llegue el momento Justo Vamos ahora Al ataque Ahora ¿Pensáis retenerme Con tan pocos hombres? Idiotas No será suficiente Venga Otro Otro Podemos parecer Finas y delicadas Pero la vista Engaña Preguntárselo A ver Si pensáis que os tengo miedo Os aseguro Que estáis muy equivocados Mi madre No os hará que me hagáis daño Y si alguien Me toca un solo pelo A mi hermano pequeño Mi madre os cazará Y os sacará A los hígados Capito Ahora A la ataque Esto es absurdo Y lo sabéis No vais a salir vivos De esta Esta En casa En una hora Así que estáis malgatando Vuestro tiempo Vamos Cuidado Eres un tipo de vieja Por él Tracé Espero a que os maten Oh 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 No es suficiente, mi madre es una pera. ¡Spamear el click izquierdo! ¡Va, va, 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 va! ¡Papa, pa, pa, pa! ¡Papa, pa, 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 pa! Así es como se juega al Assassin's Creed 2. ¡Spameando el click izquierdo! ¡No le das tiempo a hacer nada! ¿What? 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 ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Van aquí! Si no lo hago con la ojo oculta. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Esto es absurdo y lo sabéis! ¡No vais a salir vivos! ¡Gracias, gracias, mesere! ¡Se han llevado a mi hermano Otaviano! ¡Está en el paro! ¡Esto es absurdo! ¡Esto es absurdo! ¡Esto es absurdo! ¡Danos lo que queremos! ¡O te juro que lo puedes para aquí! ¡Mamá! ¡Está en el paro! ¡Está en el paro! ¡Está en el paro! ¡Está en el paro! ¡Esto es absurdo! ¡Vamos, Zarina! ¡O nos das el fruto y el mapa o destrozo a tu hijo! Tengo que hacer pis. Por favor, señor, déjeme ir. Es que... me hago pis. ¡Maldito crio! ¡Cierra el pico ya! ¡Deja de actuar como hombre! Venga, uno menos. Buena tela. Katarina está loca enviándote a ti. Más loco estás tú, que mueres por un puñado de monedas. ¿Merece la pena? Más de lo que crees. El maestro ha logrado lo que quiere, gracias a mí. Muere con tu orgullo, entonces. No significa nada. Requiesca a ti, Pache. Ok. Pegamos un salto. El cofre de la villa lleno. Normal. Es que juegas una hora y ya tienes el cofre de la villa por dos lleno. Una manera de farmeo increíble. Vamos a ir un momento a la villa. ¡Anda! Montergiani. Vamos a coger toda la pasta que si no se nos... se la queda nuestra hermana. ¡Mamma mia! ¡Que ojo que tengo 81.000 florines ya! 81.000 jodidos florines. Y espérate que ahora voy a coger 35.000 más. Creo que eran 35, ¿no? Ah, es verdad. Leonardo estaba aquí arriba. Cierto. O abajo estaba. Bueno, primero voy a dejar las plumas. Eso es lo primero para empezar. A ver, Leonardo. No sé por qué está aquí, pero está aquí. Leonardo. Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Ah, ingenioso. Una sustitución numérica y un cambio de lenguaje. Dame unos segundos. ¡Hecho! Vale, ¿cuántas páginas de códices tenemos ya? ¿O cuántas nos quedan? Voy a ver aquí. ¡Nos queda una! Ok. Es posible que esté en Venecia. O la tenga el último hermano que tenemos que asesinar. No me acuerdo. Toma ya. Vamos a mejorar la villa al tope. Buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Aquí estamos, lo mejoramos todo al tope. Herrero y Mercader. Buen viaje. Ahora, Monterilloni ya está al cien por cien. Luego ya para decorarlo, ya comprar cuadros y... Comprar todas las armaduras, armas, etc, etc. Pero eso no me interesa. Pues queda poco ya para terminar el Assassin's Creed. A lo mejor le doy el domingo. El domingo en plan... Tres horitas largas. Forly. Muelles... No, dentro de Forly. Ahí está. A lo mejor este domingo terminamos Assassin's Creed 2. Y es posible que empecemos ya el Brotherhood. No... Y el problema con... Tienes porque toma... Pa 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 ra pa... Va. Voy a irlo dejando por aquí. Creo que ya hemos estado... Hemos avanzado bastante... Gracias.